La peruanita express, boli papas, ingredientes, un kilo de papa zancachada, harina sin preparar, harina de maíz, cada una media taza, un huevo, queso en cuadraditos, sal, pimienta, un chorrito de aceite, vamos acá a aplastar la papa, hacer la puré, luego ya esta puré, vamos a ponerla en un recipiente para sazonarla con sal y pimienta y le vamos a añadir también un chorrito de aceite para poder amasar mejor. Mezclo. Acá está el chorrito de aceite que les dije, voy a seguir mezclando, con ayuda de mi mano voy a amasar mejor. Ahora sí, ya está masita, voy a formar una bola, voy a rellenar esta bolita con queso, queso cuadradito, estoy usando yo queso de paria. Voy a hacer una bolita, pequeña no, y ahora sí, me salieron 30 bolitas con un kilo de papa, voy a pasarla por harina de maíz, el huevo, por harina sin preparar, y voy a freírlo en abundante aceite caliente, acá están las 30 bolitas. Voy a freír en abundante aceite caliente por ambos lados. Una vez frito, voy a ponerlo sobre papel absorbente y a comer con lo que más deseen. Yo lo voy a acompañar acá con la mayonesa que he hecho, voy a dejar en la descripción, voy a dejar el link para que vean cómo he hecho la mayonesa sin aceite. Ahí está, queda rico. Buen provecho. Hola amigos de YouTube, es Alagil, voy a comer. He hecho unas bolitas, bolipapas, la vez pasada hice boliyucas, ahora he hecho bolipapas. Voy a comer con esta mayonesa, ya está, ya. Acá está la mayonesa, mayonesa sin aceite. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta receta, muy fácil de hacer. Es como un piqueditos, un mini piqueos. Y bueno, conmigo es hasta la próxima. No se olviden de seguirme por las redes sociales, tanto en el Facebook, en el Instagram, como en la Peronita Express. El link está en la página de inicio de acá, de mi canal de YouTube. Conmigo hasta la próxima. Chao, los quiero mucho. Chao.